Cómo hacer papel reciclado de manera artesanal te presentamos la forma casera de hacer papel reciclado. Una técnica útil para cuidar el medio ambiente y aprovechar el papel que vas a desechar. El reciclaje del papel es muy importante para el medio ambiente. Para que nos hagamos una idea, cada minuto se talan árboles que ocupan entre 30 y 35 campos de fútbol. Sin embargo, no solo perdemos árboles con la fabricación del papel, también se consume mucha energía y agua. Existen contenedores de reciclaje en todas las ciudades, y es una de las soluciones para depositar el papel que ya hayamos usado, y así disminuir la tala de árboles y los recursos antes mencionados. También podemos reciclar el papel en nuestra propia casa, puede ser una muy buena actividad sobre todo si tenemos niños pequeños, ¿Te animas a enseñarles a tus hijos cómo hacer papel casero? De esta forma les estaremos dedicando tiempo a los pequeños, y ayudaremos a concienciarles de la importancia del reciclaje. Reciclaje, materiales necesarios para hacer papel reciclado Dos marcos de fotografía de madera del mismo tamaño Una malla o tela mosquitera Una grapadora o unas puntas cortas Un martillo pequeño Cinta adhesiva Un balde pequeño Un escurridor de verduras Un recipiente de unos 15 centímetros de altura, donde entre uno de los marcos El papel que, quieras utilizar para reciclar un mortero Una esponja Una sábana Una camiseta vieja Unos cuantos libros Una guillotina de papel Creando el molde El primer paso consiste en crear un molde para colocar en él la pulpa de papel Colocaremos sobre uno de los marcos la malla que debe ser del mismo tamaño que el marco De forma que esté bien estirada y se cubra bien todo el marco La malla se grapará al marco Podemos usar unas puntas cortas o una grapadora Si usamos una grapadora de papel necesitaremos usar el martillo para introducirlas del todo en la madera del marco Si queda excedente de malla sobresaliendo por los bordes del marco la recortaremos Y con cinta adhesiva la pegaremos cubriendo todos los bordes al marco El otro marco servirá como cobertura, por tanto no le pondremos malla La pulpa de papel echaremos agua en un balde pequeño y pondremos en él el papel que queramos reciclar Lo dejaremos un par de horas a remojo Utilizaremos un escurridor de verduras para volcar el papel mojado y eliminar el exceso de agua En un mortero machacaremos el papel hasta que quede una pasta Ten cuidado de que no queden grumos, si lo necesitas puedes añadir más agua Ya tendremos lista la pulpa Introduce la pulpa en el molde Cubre la pulpa de papel sobre el marco que tiene la malla De forma que el marco esté mirando hacia arriba Pon el marco cobertor sobre el marco con la pulpa, de tal modo que esté mirando hacia abajo Mete los marcos en el recipiente de unos 15 centímetros de altura Mueve ligeramente el molde que hemos hecho con los marcos de izquierda a derecha Logrando que la pulpa se extienda de forma uniforme Deja escurrir la pulpa durante unos minutos Desmolda la pulpa Corta un trozo de tela de una sábana vieja o una camiseta que sea de un tamaño mayor que el marco Debe superar unos 3 o 4 centímetros por cada lado del marco Humedece el trozo de tela Extiende la tela sobre la superficie de trabajo Y coloca el molde sobre ella de manera que la pulpa quede sobre la tela Ten mucho cuidado en este paso Hazlo con delicadeza o puedes echar a perder la pieza Cuando el molde esté sobre la tela Presiona la malla sobre toda su superficie Utilizando una esponja Con intención de absorber el exceso de agua que quede Levanta suavemente el molde La pulpa debe desprenderse completamente y quedar sobre la sábana Prensa la pulpa Coloca otro trozo de tela sobre la pulpa de papel Pon encima de la tela unos cuantos libros que sirvan de prensa Espera a que el papel y la sábana se sequen Tardarán al menos un día en estar completamente secos Repite el proceso Ahora ya sabes cómo hacer papel de forma casera Si tienes más papel Puedes repetir el proceso para hacer más hojas de papel reciclado Una vez tengas unas cuantas hojas Puedes recortarlo empleando una guillotina de papel Y a partir de aquí la imaginación será La protagonista Pues podrás crear tus propios cuadernos O podrás emplear el papel para hacer unas bonitas tarjetas de felicitación Otra actividad interesante para hacer con niños Pon toda tu creatividad a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!